Música Señores muy buenos días, bienvenidos a este su programa con el consumidor Hoy es jueves 17, 17 de noviembre Agradecido de Dios y de todos ustedes por permitirnos llegar cada día en este su programa con el consumidor A sus hogares, llevarles temas interesantes y tratar siempre de orientarlos en respecto a sus derechos Y al conocimiento de estas herramientas que pueden ser muy útiles para tener mejor calidad de vida Y ser mejores ciudadanos Hoy nos visita el licenciado David Borgat, quien es consultor de seguros Y con él hablaremos acerca de riesgos generales y su prevención Los riesgos generales que pueden existir con respecto al tema de seguros También con su manualidad, con nuestra queridísima amiga Clarisa Carmona Como cada jueves, estará con nosotros enseñándonos a hacer esas manualidades tan prácticas Que siempre son de mucha utilidad para nosotros También hoy tenemos 10 cosas que debes saber, en esta ocasión hablaremos sobre los dientes 10 cosas que debes saber sobre los dientes, siempre interesante esta sección Y más adelante nos acompaña nuestra queridísima chef Nieve Severino Que estará con nosotros hoy en sustitución de nuestro amigo Alejandro Avereux Quien tiene compromisos Con ella estaremos haciendo hoy Ahogado de res con plátanos verdes Ahogado de res con plátanos verdes Así es que tenemos mucho contenido como siempre en este su programa con el consumidor Recordando que usted puede seguirnos en nuestras cuentas, en redes sociales En Twitter, en Instagram, en Facebook y en Youtube Arroba con el consumidor Es la cuenta donde usted puede ahí tener contacto directo con nosotros Hacer sus preguntas, revisitar los programas Mucha gente que a veces, nosotros hemos tratado en 27 años que tiene el programa Hemos tratado muchos temas Y hay muchos temas que a veces usted quiere que nosotros hablemos en el programa Pero usted no tiene que esperar que nosotros lo presentemos aquí Usted puede ir a nuestro canal de Youtube Y también buscar Porque tal vez ya lo hemos tratado anteriormente Y está ahí disponible para ustedes Así es que esa herramienta siempre está dispuesta Para eso mismo Para que usted pueda revisitar Las experiencias y los programas que hemos tratado en los últimos años Gracias a todos los que nos siguen También tenemos acceso por Whatsapp Donde usted también puede por ahí escribirnos Y mantenerse en contacto y hacer sus preguntas con nosotros Muchísimas gracias Señores, miren Viene una vaguada A partir de hoy Se anuncia una vaguada Pero para hablar de ello Tenemos a nuestros amigos de meteorología A Wagner Lorenzo Que está en línea Para que nos informe con respecto a este tema Muy buenos días, Wagner Sí, buenos días para ti Y todos los amigos de tu prestigioso programa Tenemos que desde esta madrugada Se ha incrementado la nubosidad Sobre los poblados de la línea noroeste y norte del país Debido a la presencia de una vaguada Que antecede al sistema frontal El mismo se localiza en la parte oriental de Cuba Con su movimiento hacia el sureste Ese sistema seguirá acercándose a nuestro territorio En la medida que siga transcurriendo el día Dejando aguaceros de débiles a moderados en ocasiones Con algunas tronadas Sobre las provincias de Dajabón Valverde, Montecristi, Puerto Plata Santiago, La Vega Monseñor Nohuel Sánchez Ramírez Duarte Espallat Hermanas Mirabal María Trinidad Sánchez Samaná Atomayor Y Ezeibo Debido a las precipitaciones Que han ocurrido Y las que se esperan La Oficina Nacional de Metrología Mantiene el aviso metrológico Por inundaciones y deslizamientos de tierra A los residentes en zonas bajas Próximos a ríos, arroyos y cañadas En las provincias Espallat Santiago La Vega Puerto Plata Y Montecristi Además Se mantienen el alerta metrológico Para Dajabón Valverde María Trinidad Sánchez Duarte Sánchez Ramírez Monseñor Nohuel Samaná Atomayor Y Ezeibo Este viernes Estará el sistema frontal Incindiendo de forma directa Sobre nuestro territorio De manera que los aguaceros Continuarán ocurriendo En varias localidades De la región Noroeste Norte Sibao Central Y la zona fronteriza Para el fin de semana Se espera un incremento Debido al acercamiento De un sistema frontal Sobre nuestro territorio La Oficina Nacional de Metrología Vigila Un área de aguaceros Y tormentas eléctricas Asociada A una baja presión Ubicada Al suroeste Del mar Caribe Próximo a Panamá Con baja probabilidad De 30% De convertirse En un ciclón tropical En las próximas 48 horas Eso es todo Lo que tenemos En cuanto al tiempo Wagner Antes de irte Entonces Esperamos lluvia Durante el fin de semana Lo que quisimos Quiero un poco Ser enfático en esto Durante el fin de semana Tendremos Seguirán las lluvias Porque ya Mañana Vamos a tener Por el efecto De la vaguada Que tenemos Sobre el país Pero ya Para el fin de semana Este sistema frontal Estará incidiendo Sobre nuestro territorio Y esperamos Que este fin de semana Vuelvan a incrementarse Las precipitaciones Muy bien Wagner Muchísimas gracias Por estas informaciones Si como no Pase un buen día Señores Y que Esto es lo que Debe traer preocupación A las personas Que todavía hoy Están Aisladas Por ríos Por cañadas Eso significa Que va a seguir lloviendo Por eso Es que Hacemos un llamado A todas las autoridades Pero también A la población De que tenga conciencia Ahora en día Los terrenos Están Muy débiles Muy debilitados Por la cantidad De lluvia Los ríos Están Buscaron caudales Hicieron caminos Y caudales Donde Aumentaron sus caudales Donde anteriormente No había caudal Hoy hay Gracias a esta lluvia Entonces Por eso Es importante Que tomemos medidas Precautorias Que nos vayamos A lugares más altos Más alejados Que las propiedades Materiales Tratemos de rescatar La que podamos Pero no durante La lluvia Antes Porque ya luego Que empezó la lluvia Que empezó la crecida Lo que hay Es que alejarse De esa zona E irse a un área Que le proporcione Seguridad Para evitar tragedias Gracias a Dios Las muertes Han sido muy pocas Por los efectos De esta lluvia Pero eso no quita Que no haya riesgos Si hay riesgos Y ahora muchos Más que antes Porque la tierra Voy a repito Está suave Está débil Ha perdido Mucha fuerza Cuando llueve mucho El agua Erosiona mucho El terreno Y esto hace Que haya derrumbe Y que Hemos visto videos De como casas Se han ido Han sido llevadas Arrastradas por ríos Entonces este fin de semana Seguirá lloviendo En toda la zona norte Hablaba de La zona norte Nordeste La parte más extrema La parte más extrema De la línea En el Sibao central La zona también Nordeste Samaná En agua Todas las zonas Que ya han sido Afectadas por Por las lluvias En estas últimas semanas Entonces este fin de semana Reciarán de nuevo Por eso Hacemos Quisimos llamar Temprano Para que Todo el que nos está viendo Sepa La situación Se prepare Para las lluvias Que por ahí vienen Y que Aunque sean En menor cantidad De la que ya sucedieron Recorren que Los ríos están crecidos Y un poquito de agua Puede aumentar Ese crecimiento Esa crecida Y afectar Más de lo que ha hecho A estas zonas Tan Vulnerables Ante estas situaciones En la zona Del Bajo Yuna Que ese río Es un Yo creo que el río Más caudaloso del país Y debe ser Uno de los más peligrosos En sus crecidas Porque Siempre suceden tragedias Cuando esto Cuando sucede Así es que A tomar precaución A cuidarse A irse a zonas Más alejadas De costas La alejada De los ríos Alejadas de cañadas Alejadas de ríos secos Un río seco Que tiene muchos años Que no pasa agua por ahí Ya señores Les aseguro Que es posible Que con Con las lluvias Que han caído Ya tenga agua Y que si sigue Siguen cayendo agua Va a crecer Va a crecer Y cuantos de ustedes Han tenido Han visto riachuelos Que dicen Bueno por eso no es nada Es un riachuelito para nada Yo por ejemplo Yo tengo un espacio Un terreno Y hay un río Que en mi vida Yo había visto Tenía agua Pero Tú la cruzabas Con una zancada Óigame El otro día Cuando yo lo vi Estaba A un nivel Que ni nadando Se pasaba Por la cantidad De agua O sea que imagínense Eso era una cosita Pequeñita Imagínense lo que sería En espacios donde Los ríos tienen mayor caudal Así por eso Hay que tener Estar preocupados Estar atentos Escuchar siempre Los llamados De los organismos De seguridad Y estar atentos También a los A los boletines De meteorología Para saber El comportamiento De las lluvias Que vendrán También este fin de semana Nos vamos a la pausa Señores Tenemos mucho contenido Cuando regresemos Mi amigo David Borgar Estará con nosotros Estaremos hablando De seguros Así que no se vayan Regresamos ahora ¡Gracias! ¡Gracias!